Para volver en detalle a este seminario, Armando me pregunta si estos seminarios van a quedar grabados, si por supuesto van a quedar grabados en el portal del cliente, en la sección video, tú después ya los vas a poder encontrar ahí todos los seminarios que estamos haciendo. Ayer ya fue el de gestión de riesgo, hoy día vamos a hacer el de velas japonesas, el viernes vamos a estar haciendo el de, si no me equivoco, el de cómo operar con acciones. Mauricio me pregunta, hola Mauricio, ¿cómo estás? Ok, veo que ya conozco a gran parte, que ya hemos compartido en seminarios anteriores, así que ya saben un poco mi metodología, cualquier cosa que tengan duda, por favor, interrúmpanme nomás, estos seminarios son para resolver todas las dudas que tengan, ok, yo no tengo ningún problema en detenerme un par de minutos y resolver todas las dudas que tengan. Empecemos, son las 3 de la tarde, así que nuevamente una pequeña introducción, a los que llegaron tarde, bueno, soy Pablo Moreno, ejecutivo de inversiones de X-Direct, y voy a ser quien dicte este seminario de velas japonesas. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver una pequeña historia, evolución de los gráficos de velas, nos tomará más de dos minutos, ok, ya creo que todos saben por el nombre de a dónde vienen, pero un poco más de los orígenes nunca más está, nunca está de más saberlo. Luego vamos a hacer la segunda parte, vamos a ver la construcción de una vela, y las partes que, y las partes que lo componen, ok. Luego vamos a ver tipos de velas, una pequeña interpretación según tamaño, ok. Y después vamos a ver pautas, pautas en las cuales vamos a ver velas simples, o sea, unitarias, vamos a ver también un par de pares, una combinación de dos velas y máximo tres. Van a ser las más utilizadas, las más fáciles de entender, acuérdense, este es un seminario un poco más básico para que entendamos de qué se trata y cuál es la interpretación adecuada que se le debe dar al gráfico de velas, ok. ¿Qué pasa que juntaba el arroz? El problema era que muchos de estos, de los dueños de los hilos, ok, empezaban también a gastar el propio arroz que estaban realizando. Entonces, empezaban a realizar contratos, contratos en el cual pronosticaban futuras cosechas y futuros precios, ok, desde el cual ya podemos ver desde los orígenes del mercado de futuro, ok, que ya vienen desde el siglo XVII. Lo que permitió esta especulación del precio del arroz, ok, permitió el estudio de las emociones del mercado, ok, porque muchas veces un productor podría estar anticipando el precio de su cosecha, dado que él tenía una percepción de que podría ser un muy buen año para él. Entonces, podría tener una valorización mayor en su producto con la diferencia del precio en el día del término del contrato. Por eso, aquí hay que distinguir mucho entre el valor del activo y el precio del activo, ok. Y por otro lado, las velas japonesas es una evolución de los gráficos de barra. Si nos fijamos, aquí, si nos fijamos en primera instancia, los gráficos de barra y vela nos van a indicar exactamente el mismo razonamiento, ok, en el cual ambos presentan un máximo y un mínimo y un precio de cierre y apertura, ok. El gran problema es que, bueno, a simple vista es muy fácil distinguir uno de otros, pero si hacemos una comparación entre ambos gráficos, perfectamente podemos estar viendo a simple vista la emoción que contiene el mercado, ok. A pesar de que me muestra el gráfico de, por ejemplo, este es un cruce del dólar contra el franco, es el mismo periodo de tiempo, ok, pero un gráfico de velas y otro gráfico de velas japonesas, ok. A simple vista, perfectamente, podríamos haber dicho que esta zona es una totalmente bajista, ok. Fíjense que aquí está exactamente igual, pero a simple vista es más, por lo menos para mí, es más destacable la interpretación visual entre un gráfico y otro, ok. Perdón. Ok, entonces empecemos a analizar... Entonces empecemos a analizar, analicemos el tipo de... Veamos la construcción de una vela japonesa. Ya vemos que tenemos una vela bajista y una vela alcista, ok. En la cual, por ejemplo, los dos comparten, si estamos viendo en paralelo, en paralelo la misma vela bajista y la vela alcista, fíjense que comparten la misma posición en el precio máximo, la misma posición del precio mínimo, ok, al igual que la sombra inferior, la sombra superior, pero que es lo destacable y lo distinto que hace ser a una bajista y otra alcista. Es la composición del cuerpo, ok. Este cuerpo nos va a indicar el precio de apertura, en el caso de la bajista, en la zona superior, y el precio de cierre, en la zona inferior. En cambio, en la zona alcista, este sentido es contrario, dado que la base de este rectángulo es el precio de abertura y este, la zona superior al rectángulo, es el precio de cierre. ¿Estamos claros con eso? Perfecto. Ahora bien, vamos a empezar a ver tipos de velas, y en primer lugar los vamos a diferenciar por el tamaño del cuerpo, ok, o sea, el rectángulo. Y vamos a decir algo muy sencillo, los vamos a diferenciar por el tamaño. Velas largas, velas cortas. Tan simple como eso. Empecemos por la primera, empecemos por las velas largas. ¿Cómo vamos a definir una vela larga? La vamos a definir como cuyo cuerpo, ya sea, va en una vela bajista o una vela alcista, sea mayor o igual a tres veces el cuerpo de la vela anterior. ¿Ok? Algo para que podamos categorizar esta definición de vela larga una vez que ya veamos la plataforma y empecemos a buscar lo que vamos a estar explicando. ¿Qué es lo primero? Al definir, al identificar, perdón. perdón, ¿me escuchan bien? Perfecto, gracias. Entonces, al identificar ya la vela larga, ¿ok? Ustedes pueden tener una muy buena información con respecto a su posición. ¿Ok? En primer lugar, la zona media, ya veo que muchos participaron en el primer curso, en el cual estuvimos hablando del poder que tiene la zona media, ¿ok? La vamos a explicar después, que también la podemos interpretar como 50% Fibonacci o 61,8. La zona, por ejemplo, de la vela negra, la zona media, es muy importante como zona de resistencia. Luego de una tendencia alcista, si aparece una vela negra, larga, podemos utilizar su zona media como una zona de resistencia en los precios. ¿Ok? En cambio, si aparece una vela larga, blanca, alcista, luego de una tendencia bajista, su zona media es muy apreciada para ser un posible soporte de los precios. ¿Ok? Aquí, aquí ya vemos, veamos el tiro en el mercado, aunque vemos el otro punto, mejor vemos el otro punto. Por ejemplo, otro caso, otro motivo muy importante para detectar las velas largas, ¿ok? Es cuando nosotros hemos detectado, por ejemplo, una tendencia alcista, en el cual hemos visto un claro soporte a esta tendencia, y esta tendencia es rota, ¿ok? Existe una ruptura, por parte de una vela bajista. ¿Qué nos puede indicar esto? hay una gran probabilidad de giro de la tendencia. ¿Ok? En cambio, nuevamente, estamos viendo una tendencia bajista, en la cual tenemos una clara resistencia de los precios, y esta resistencia es rota por una vela larga, también es una alta probabilidad de giro en la tendencia del precio. ¿Ok? Esta tendencia bajista, por ejemplo, esta indicación ya me estaría dando una muy buena señal de cambio de los giros, y mis posiciones cortas en este activo ya tenderían a ser liguadas, y empezar a estar interpretando el mercado con posiciones largas, para aprovechar el cambio en el giro. ¿Ok? Vemos aquí, les tengo, por ejemplo, una interpretación del neozelandesco del dólar americano, en el cual, solamente el hecho de identificar velas largas, podría haber gestionado un trading. ¿Ok? Por ejemplo, yo supuse que está en esta zona, ¿Ok? Al identificar esta vela larga, perfectamente, como trader, al identificarla, ojo, hubiese entrado ya al final de esta vela. ¿Ok? Cierto, siempre es el mismo error. ¿Para qué me sirve identificar, por ejemplo, identificar la zona media? En primer lugar, puede ser un muy buen lugar para colocar stops. ¿Ok? Hay dos formas, unos más, ayer lo vi en la gestión de riesgo, alguien más amante del riesgo, hubiese puesto su stop bajo la zona media, alguien más conservador, hubiese puesto el stop bajo la vela larga. ¿Ok? Si el precio vuelve a subir, fíjense, segunda vela también alcista, perfectamente, ya podría haber movido, el conservador podría haber movido su stop a la zona media, el arriesgado lo podría subir ya abajo. Fíjense la primera conclusión que habíamos sacado de la zona media de la vela larga. Fíjate, bueno, al no tener la, al ser la siguiente vela, no cumplir con el primer patrón, ¿Ok? En el cual sea tres veces mayor a la vela anterior, no podríamos haber tomado esta ninguna decisión, con respecto a la, a hacer una vela larga, y haber ocupado un lugar de stop loss. Pero fíjense cómo respeta la zona media del precio, en ningún momento el precio cierra por debajo de esta zona. Si lo cruza, si lo intenta, hay rupturas falsas a través de las sombras, pero en ningún momento rompe el precio a través de un cierre. Fíjense que desde esta misma zona, nace la segunda vela larga. ¿Ok? Donde nuevamente identificamos el sector, el sector medio, y ya perfectamente podríamos haber subido los stop loss. ¿Ok? Haber partido desde acá, ya estaríamos ubicándonos acá. Luego, tercera vela, fíjate que tampoco, tampoco funciona, pero sí, intenta dar la impresión de la zona media, ¿Ok? Que sería un muy buen lugar. Fíjense que también la zona media no llega a romper este soporte. Nuevamente, desde esta misma zona, se desprende la última vela larga, ¿Ok? Y fíjense, aquí ya podemos estar apreciando la ruptura de este soporte. Si ya ustedes ya han participado en nuestro curso de chatismo, acuérdense que una zona de soporte, también puede ser una zona de resistencia en el tiempo. Acuérdense de la dualidad de esta característica, tanto de soporte como resistencia. Fíjense que una vez que ha roto la zona media, pasa a ser la resistencia de inmediato, y desde ahí ya se desprende la caída del precio. Entonces, hubiésemos visto que en esta zona, nuestra posición larga hubiese ya sido cancelada, ¿Ok? Y también nos da la oportunidad para entrar en corto con respecto a esta... en corto a este activo. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Fíjense que una vez que identificaron la tendencia, esta tendencia bajista, fíjense la vela que fue la causante de la ruptura de esta tendencia bajista. Una vela bastante larga, alcista. Y desde acá ya podríamos haber estado viendo nuevamente cambios de tendencia y habría sido un punto bastante importante o bastante ideal para haber ingresado el largo en este activo. Fijémonos, para que no digamos que ha sido solamente un gráfico y vámonos, por ejemplo, el oro. ¿Algún activo en especial que quisieran revisar? ¿Quién? Eurodólar. Perfecto. El oro. Oro. Petróleo. Oro. Eurodólar. Perfecto. Hacemos nuestro seminario en esos tres activos. Oro, Eurodólar y petróleo. ¿Ok? Partamos con el oro. Vamos identificando tendencias. Aquí vamos a achicar un poco acá. Y vamos a estar identificando... los patrones que hemos estado habiendo. En primer lugar, identifiquemos las... en de largo plazo. ¿Ok? Entonces que se recomienda todo. Especer a ver un poco lo que es el... los... una historia pasada. Y en primer lugar, busquemos acá... ya encontré la primera vela larga. ¿Cierto? Tira un Fibonacci. Desde el inicio, desde el precio de apertura hasta el precio de cierre. ¿Ok? Y en primer lugar, marco la zona de 51. Marco la zona de 52. De 61,8. Acuérdense. ¿Ok? Fíjense. En primer lugar... En primer lugar... En primer lugar... En primer lugar... ya estamos viendo que esta vela nos ha marcado la resistencia tres veces. Fíjense. La zona de 61,8 y 50 Fibonacci nos marcó la primera. Luego la ruptura nos marcó, pero fíjense que... Bueno, lo que hemos estado diciendo. Acá. Perfecto. Se intentó hacer un poco de... de recuperar tendencia. No pudo. Y, nuevamente, volvió a caer bajo la presión de los 1,418. ¿Ok? Luego, el precio vuelve e intenta hacer... intenta superar esta zona y no lo pudo realizar. Acuérdense que la zona de vela... la vela tanto presenta zona de soporte como zona de resistencia. ¿Ok? Fíjense, nuevamente cayó. Si hacemos que... Miren, aquí encontramos otra vela. Otra vela larga. La vamos a estar identificando. Colocamos acá. Colocamos nuevamente Fibonacci. Perdón. Y... Yo creo que no están viendo nada, así que... ¿Ok? ¿Qué es lo que puede suceder? Vamos a marcar primero 50, vamos a marcar el segundo 61,8. Fíjense, la zona... la zona de... la segunda zona... nuevamente es... se mantiene una presión bajista, pero fíjense que en esta zona una zona... una... una vela blanca larga considerada en los últimos tres gráficos. ¿Ok? Presenta tensión bajista para luego demostrarnos nuevamente la parte... la parte de soporte. Ya una vez que lo superó, perfectamente... fíjense, llegábamos a una zona de resistencia. Esto es ahora. ¿Ok? Está actualizado. Y fíjense, qué curioso, que la zona de resistencia ha marcado con el 50% de la primera vela negra que encontramos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos ver a simple vista? Uno, podríamos ya estar testeando y podríamos estar testeando mucho más. Por ejemplo, vamos a una de cuatro horas y vamos fijándonos en las plazas. Por ejemplo, fíjense esta vela blanca para abajo acá un 50% un 61% y fíjense que en ningún momento ha estado siendo ocupado, no nunca fue testeado la zona media. ¿Ok? Raúl, ¿tienes alguna pregunta? ¿Ok? Fíjense ¿qué conclusión pueden tomar acá? Mucho ojo con la ruptura de 1.417.84 ¿Ok? Por ejemplo, en el dólar ahora, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Simplemente con lo que hemos visto en este momento una entrada, un precio que ya supere los 1.417 podría ser un muy buen momento para ir a buscar los 1.433. ¿Ok? Siempre y cuando fíjense si hacemos la combinación con los tres observamos esta vela ¿Ok? Marcamos acá 50 y 61.8 que va a ser mi zona de soporte ahora. ¿Ok? Perfectamente podría el precio caer en esta zona buscándolo pero si ya cierra por debajo de los 1.403 la presión cambiaría podría existir un giro ¿Ok? Lo vamos a ver enseguida con una nueva técnica ¿Pero les queda claro el uso de la vela larga? ¿Cómo podéis identificarlo? ¿Ok? miren en el euro dólar fíjense un día identifiquen un poco primero tienen que aprender a leer la historia fíjense fíjense identifiquen Sí Mauricio esa es la relación siempre tiene que ser la más larga la más larga la hemos definido como la como que el cuerpo tiene que ser tres veces más grande que los tres cuerpos anteriores por ejemplo acá fíjate los tres cuerpos en promedio son mucho más bajos el cuerpo real de esta de esta grande son tres veces el cuerpo real de esta vela bajista entonces aquí perfectamente podría estar tomando una zona de de soporte buscar el 50 fíjate en otro fíjate acá fíjate acá en esta las primeras tres velas son bastante más chicas el cuerpo real en comparación a la siguiente entonces esta vela me puede marcar la vamos a marcar acá perdón vamos a marcar el 50 fíjense fíjense que esta es la posición en estos momentos ok fíjate que ya esta zona de los 31 60 está testeando el soporte el soporte que me entrega esta vela acuérdate que el mercado siempre va a interpretar siempre va va tiene tiene recuerdos muy próximos por ende todo tipo de velas es bastante parecida por ejemplo esta vela acá esta vela alcista para que vayan haciendo sus estudios ya nos complique fíjate que también representa casi igual la zona de tendencia ok vamos vamos a sacar algunos figos ok ya podríamos tener alguna interpretación solamente interpretando las velas largas ¿quedan claros? por favor dudas consultas por supuesto por supuesto por supuesto Luis por supuesto este tipo de análisis es para cualquier time frame ok muy buena pregunta la puedes ver desde fíjate acá la vela negra como queda en la zona en la zona media y esta y esta media provenía de una vela si se acuerdan provenía de de esta vela larga que habíamos encontrado en un día entonces por eso es muy importante que mantengan sus tendencias de que si se fijan de diciembre así es fíjate de diciembre que te marca esa tendencia y fíjate cuántas veces también he usado como en primer lugar aquí en la parte soporte resistencia resistencia aquí rompió la zona y nuevamente fíjate que la vela larga también representa el 50% nuevamente hay una ruptura con fuerza de este soporte para marcar esta tendencia bajista y nuevamente he usado como resistencia y ahora está siendo usado como soporte ok a ver vamos resolviendo la la paulina me pregunta que las velas largas es para ver una tendencia general por supuesto por supuesto es para darte una para demostrarte en qué punto en qué en qué punto está el precio con respecto a su historia pasada germán me pregunta la mitad de la vela larga representa soporte o resistencia y cómo lo reconozco ya perfecto germán primero tienes que tener en primer lugar tienes que identificar la vela larga habíamos dicho que una vela larga la vamos a representar la vela larga en el cual el cuerpo de la vela o sea el rectángulo sea mayor o igual a tres veces el cuerpo de la vela anterior ok por ejemplo por qué distinguimos eso como medida porque tomamos que el cuerpo de esta vela negra ok representa son perdón esta vela larga representa casi tres tres cuerpos de esta vela negra ok esa es la primera definición fíjate que esa también esta vela larga también blanca la podríamos estar utilizando también porque las velas anteriores el cuerpo de las velas anteriores es muy chico como en comparación a esto ok así de simple y ahora bien la mitad del que por ok entonces Germán como representas como representas un soporte una resistencia perfecto en primera instancia en primera instancia acuérdate que por chartismo en sí tú puedes un soporte hoy día puede ser utilizado como resistencia el día de mañana ok por definición vamos a categorizar en primera instancia que la vela larga la zona media de la vela larga ok es en primera instancia un soporte ok fíjate que en este instante luego este en este periodo se mantiene como soporte y luego es rota por parte de una vela de una vela negra pero fíjate que más adelante esta misma zona que está utilizada al principio en un instante estuvo utilizado como soporte en esta instancia está usado como resistencia ok tú en primer lugar te dejas de preocupar de identificar la vela en segundo si es una vela larga ocupa la zona media entre 50 y 61,8 como una zona de soporte ¿para qué? para ayudarte a colocar los stop loss ok en segundo lugar si esta zona este soporte de la vela blanca es roto tranquilo porque esa misma zona te puede estar ayudando el día de mañana para darte una resistencia con respecto al precio ok ¿te queda claro Gemman? a ver por otro parte Luis me pregunta entonces entonces el punto que estamos ahora en el euro dólar no implica necesariamente cambio de tendencia a largo a ver eso eso lo deberíamos definir en primera instancia con respecto a lo que tenemos claro claro por ejemplo puede ser esto muy buena respuesta va a depender del plazo así es porque si vemos estamos viendo una ruptura de los 31 de los 31.60 en el euro dólar perfectamente perfectamente acompañaría acompañaría una tendencia bajista ok porque ya me ha roto esta zona que está siendo utilizada ya como soporte en este instante pero quizás si lo vamos a ver unos 15 minutos fíjate también está siendo utilizado como soporte la zona intenté eso rota pero nuevamente volvió si no ahora aplicamos un poco de chartismo que se los voy a recomendar que hagan ese curso ok perfectamente podríamos ver acá podríamos ver algunos rebotes a la baja y si ya rompen esto bueno ahí ustedes lo van a ver hay puntos también si llegan a hacer una ruptura de esta tendencia bajista los primeros puntos en ir a buscar son otros pero bueno no me quiero complicar eso porque eso es de otro curso quiero que tengan claridad con lo que están haciendo con respecto a las velas ok sigamos entonces estamos claros con las velas largas acuérdense vela larga negra nos aporta una zona resistencia luego una tendencia alcista una tendencia al identificar la tendencia bajista la aparición de una vela larga nos va a entregar su zona media un soporte luego al encontrar una tendencia alcista y aparece una vela negra que rompa su soporte es un claro cambio de giro de tendencia al igual que si encontramos una tendencia bajista cuya resistencia es rota a través de una vela blanca ok es también un cambio de giro de tendencia ok ahora vamos a ver las velas cortas ok en el cual el cuerpo el cuerpo de estas velas son más chicos en comparación a las velas largas como lo habíamos definido acá lo que hay intrínseco de esto es que hay un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda de la activa ok aquí por ejemplo vamos a estar viendo a cuyas las peonzas en cuyo cuerpo ok es más chico que las velas largas pero presenta una clara diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre ok pueden ser con sombras cortas sombras largas etc la diferencia es con respecto a las doji que ustedes la han escuchado bastante en los seminarios que hacemos por ejemplo el a las 9 y media de la mañana que es un doji pues nada más ni nada menos en el cual el precio de cierre y el precio de apertura están muy similares en el time frame que lo están viendo ok y son representadas por ejemplo por el máximo y un mínimo en el cual el precio de apertura y el precio de cierre son muy cercanos entre ambos ok por favor dudas consultas interrúmpanme no más ahora bien vamos por la primera parte vamos por las peonzas ok cuando nosotros hemos identificado una zona una zona en el cual se crea existen aparece se identifica una serie de peonzas mucho ojo ya que aquí podríamos estar identificando que el mercado está perdiendo su fuerza aquí quiero decir con respecto a su fuerza con respecto a la tendencia que prevalecía ok fíjense en este ejemplo en el cual identifique con el 1 una tendencia alcista luego se genera un cambio en el patrón en el cual cambia una tendencia bajista y luego se da una zona de peonzas fíjense porque perdón perdón ahí se ve mejor en el cual fíjense los diferentes cuerpos que componen esta zona son ínfimos en comparación a la zona a la a la a la eso esto esta zona también es una zona de peonzas ok que lo vamos a ver enseguida aquí pueden aquí tiene que tener muy claro muy claro la definición de acumulación de precio ok en el cual solamente la tendencia 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 2 es una corrección de la tendencia 1 ya esto se llama acumulación de precio de la tendencia 1 en el cual tendría que seguir el precio o es netamente una distribución de precios o sea que se está tomando en calma el precio del mercado el mercado está activo y va a seguir el precio ok para este caso fue netamente una clara acumulación del precio el mismo gráfico este son 3 2 3 días después ok en el cual podríamos y se nota que el precio mantiene la tendencia original la mayoría de que fue la 1 si alguien en el seminario pasado claro alguien lo identificó como perfecto como una tercera onda la tercera línea de elite ok primero segundo tercero ok ahora bien como les había dicho las dojis las dojis son no sé por la mi tienen más mayor interpretación que las otras por ejemplo como les había dicho que el precio de apertura del activo es igual al precio de cierre bueno o casi iguales ok en la cual tienen distintas definiciones por ejemplo esta pernilarga donde en la zona del precio de apertura y el precio de cierre están casi en la zona media la lápida cuya precio de apertura y precio de cierre está en la parte inferior de la inferior de la vela la libélula que está en la parte superior y el cual no tiene existe un precio pero no no indica ninguna movilidad ningún movimiento porque puse sin interrogación colóquenle el precio que usted estima inconveniente ok fíjense acá hay un claro gráfico y este fue un gráfico del cobre para interpretar las diferentes para identificar los cuatro tipos de vela que hemos visto fíjense pernilarga libélula lápida y la sin nombre se van interpretando en la formación de cada uno de los precios del cobre durante este periodo de tiempo vamos viendo un poco vamos viendo un poco las características de los doji cuando usted identifica una tendencia neutral ok o como lo defino como una acción lateral del mercado ok aquí el doji presenta es una clara indecisión del mercado no hay un poderío entre compradores ni un poderío entre vendedores ok no hay una definición clara de la tendencia aquí es muy yo lo que recomiendo es identificar este tipo de tendencias industriales porque es una de las más complicadas para para operar ok dado que tienen limitancias tanto en la parte superior como inferior tienen que tener mucho cuidado en la operativa entre canal ok bueno si alguien está acostumbrado a eso este tipo de situaciones son muy muy importantes ya que si entramos por ejemplo largo en la zona alta perfectamente podríamos encontrarlo vamos a colocar nuestro stop bajo la zona del canal lo cual como ya vemos perfectamente puede ser aprovechada por el mercado para sacarnos ok lo que tiene que usted aprender a identificar y aprender a utilizar el doji es ver la última fase de la tendencia o sea cuando el mercado ya está en plena madurez aquí el doji puede significar un cambio en la tendencia ok y aquí podría ser una muy buena operativa para estar realizando por ejemplo el haber identificado una libélula en el fin de la maduración de esta tendencia bajista perfectamente nos habría dado la oportunidad de haber entrado en largo por sobre la libélula y un stop loss por abajo de ella para haber aprovechado completamente en la segunda por ejemplo esta lápida aparece cuando ya la tendencia alcista está llegando a su fin aparece y aquí sería la entrada sería luego de esta forma haber aprovechado la entrada en corto y con stop loss sobre la lápida dudas consultas bueno veo que les va quedando más claro no hay muchas preguntas por favor realícenla aquí eso sí aquí está la libélula en tendencia bajista nos indica que cambia de dirección Alex me pregunta a ver ese es un muy buen punto Alex es lo que decía ustedes deben aprender a identificar en la etapa del mercado ok por qué les digo esto porque es un error común considerar un doji una señal categórica de giro o sea como tú me has dicho si yo encuentro una libélula en una tendencia bajista en cambio de giro mucho ojo hay factores que influyen en eso la primera sugerencia es que deben esperar más de una sesión después del doji para ver la dirección del mercado ¿por qué? una vez que usted esto es lo ideal el identificar ustedes tienen que ver esta manera identificar un doji en una tendencia alcista y además en un mercado sobrecomprado posible máximo o sea posible cambio de giro bajista ¿ok? por ejemplo si tú descubriste y en cambio la contraparte un doji luego de la tendencia bajista por ejemplo en este caso la libélula ¿ok? en un mercado acompañado de un mercado sobrevendido es un posible mínimo eso te da una posible entrada para poder operar ¿ok? ¿por qué no es posible? porque fíjate aquí tengo un ejemplo ya lo habíamos visto señor amigo que lo equivoco Alex en el seminario pasado ¿ok? fíjate que aquí descubrí una perdón aquí descubrí una lápida luego de una tendencia alcista ¿ok? y como y como el primer error es asumir un cambio en el giro entramos entré entré pero que entré entré en esta en esta en esta vela ¿ok? el stop loss fíjate yo lo coloco 20 puntos pues arriba de esta de esta de esta figura ¿por qué 20 puntos? bueno mejor dicho más que 20 puntos coloco un poco por ejemplo coloco el spread el spread y el ATR me da una muy buena entrada con respecto a la posición ayer lo deberían haber visto en el en el seminario de control de riesgo ¿ok? porque fíjate ¿qué es lo que hace esta ¿qué hace el mercado? va en primer lugar a ver el la potencia que tiene la resistencia que ha originado esta lápida si te fijas bien aquí te saqué el precio el precio máximo de esta vela de la lápida fue de 76 dólares con 0.3 esta es Bank of America si no me equivoco la acción ¿ok? que fue el 12 de diciembre del 2012 aquí al otro día el 12 del 12 en la tarde a las 3 y media fíjate el máximo de esta vela 76.03 si nosotros hubiésemos colocado el stop loss en el punto de la vela perfectamente nos saca de inmediato y fíjate lo que hace una vez que toca este máximo la tendencia claramente ya queda bajista ¿les queda claro? ¿no? perfecto ahora bien vamos a ver un poco los errores comunes ¿ok? nuevamente les repito no olviden identificar la tendencia en qué etapa de la tendencia se existe ¿ok? si ustedes han descubierto que el mercado recién está iniciando una tendencia alcista y identifican un doji no tomen la decisión de giro en la tendencia porque existe una menos posibilidad de que sea un máximo ¿ok? en el caso contrario si ustedes ya han detectado que se está iniciando la tendencia bajista tampoco tomen una posición en contra de la tendencia ¿ok? por ejemplo aquí errores comunes acá en la primera parte el euro yen fíjate acá hemos descubierto una tendencia lo vamos a ver lo vamos a ver este patrón que es un patrón que envuelve pauta penetrante que lo vamos a ver enseguida pero aquí fíjate que he descubierto este patrón en una en una en una con una con un mercado con un activo sobre vendido y por ende me marca nuevamente una posición una tendencia alcista ¿cierto? fíjate primer error el identificar perfecto yo estoy identificando identifique un doji y la primera decisión que hice es venderme ¿por qué? porque a veces el doji y yo tengo claro que al aparecer un doji es un cambio de giro fíjate fíjate dos gráficos más y netamente aparece una tendencia alcista ¿ok? nuevamente aparece un doji y yo como sé que un doji es un cambio de giro me salvo al mercado perfecto podría ser una buena actitud pero fíjate toma el límite de la de la tendencia alcista y nuevamente sube y fíjate el mercado te marca te marca que todavía existe una sobrecompra bastante elevada y fíjate nuevamente toma la posición y fíjate lo que hemos estado estudiando una vela larga negra me rompe el soporte que estaba entregando esta línea a esta tendencia alcista y desde ahí empieza mi cambio en el giro ¿ok? vamos a ver esta por ejemplo este es el canadiense el dólar canadiense detecté una tendencia bajista que es lo que vamos a estar viendo que esta que esta por ejemplo este varón lo vamos a ver enseguida se llama estrella despertina es una clara adición bajista lo detecte mercado mercado sobre vendido empieza perdón sobre comprado y empieza a ser vendido y empieza a caer fíjate que aquí empieza mi tendencia bajista nuevamente crea una vela bajista y empieza un doji perfecto un doji y yo como sé es un cambio en el giro aquí salgo mi sesión corta me coloco largo y crea su error el precio sigue bajando ¿ok? fíjate que todavía se mantenía en zona de sobre venta aquí les traje un poco más de ayuda para que puedan descubrirlo ayúdense mucho con indicadores de oscilador en este caso yo les puse un RCI otra gente les gusta más el MACD el oscilador estocástico vayan probando cuáles son sus mejores estrategias cuáles son sus mejores tipos de análisis ¿ok? y ahora vamos a pasar la última parte del tipo de velas con respecto a las sombras la sombra la sombra es la parte o sombras o penchas que le pueden llamar a algunos ¿ok? la posición y la longitud de estas van a determinar la información que nos que nos entrega cada una de las velas por ejemplo en un DOJI tenía una sombra superior y una sombra inferior bastante clara por ejemplo en este caso son sombras superiores largas bajistas sombras inferiores largas alcistas aquí nuevamente la una 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 la sombra superior larga en niveles precios altos o sea en una zona de resistencia o sobrecompra hay implica puede ser puede implicarnos un avance bajista en cambio un un gráfico con con sombras inferiores largas en un en una en una situación de niveles de precios bajos o sea una parte de soporte o sobreventa podría ser perfectamente un avance alcista ¿queda claro? ¿queda claro? y vamos a pasar a ver en la primera ahora basamos en las pautas ya vimos los tipos de vela vimos los separamos por cuerpo cuerpo largo cuerpo corto en el cual teniendo cuerpo corto teníamos los los dojis y las pirinol los dojis y ahora y también vimos las sombras ¿cierto? y las peonzas perdón las peonzas y los dojis y también vimos por tipos de sombra ¿ok? ahora veamos veamos algunas pautas simples en el cual utilizamos una simple vela y la primera que vamos a ver es el martillo el martillo tiene un signo alcista dado que la sombra inferior larga lo que habíamos recién visto ya que posee una sombra inferior larga es independiente del color del cuerpo real ¿ok? puede ser blanca puede ser negra lo que si tienen que detectarlo es que previo a la aparición de esta figura hay una tendencia bajista y luego hay una tendencia bajista el precio de cierre puede ser puede ser igual o similar al máximo o sea puede ser desde una libélula hasta perdón no sé puede ser desde una perdón así es puede ser desde una libélula hasta ya una diferenciada entre el máximo y el cierre con un poco de cuerpo ¿ok? entonces la importancia después de una tendencia bajista cuya tendencia bajista tiene que ser mayor a tres velas ¿ok? y otro dato que les puede servir que el mercado está sobrevendido una técnica para entrar para ser más conservadores es el salto la comprobación de soporte ¿por qué? veamos este caso por ejemplo este franco suizo es un gráfico semanal identificamos la tendencia bajista fíjense y aparece esta vela blanca aunque hubiese sido negra también me interesa mercado sobre vendido perfecto momento para ingresar el largo ¿ok? una vez que la identificamos ingresamos acá esperamos un poco y empezamos a obtener la posición en beneficio ¿ok? como les dije yo acerca de la comprobación del salto puede haber puede haber una institución financiera puede haber un gran head fund en el cual se quedó bastante se quedó con posiciones por ejemplo se quedó con posiciones abiertas en corto con respecto a esto ¿qué va a hacer? una gran institución perfectamente puede impulsar el precio hacia abajo ¿ok? y puede ir a comprobar la zona de este soporte entonces todos los que vieron este gráfico van a entrar fíjense pueden entrar en compra y un head fund puede venir puede venir a comprobar la zona de soporte que entrega esta figura que puede entregar de partilla ¿ok? entonces ¿qué es lo que puede hacer? dos cosas bueno si ustedes son más agresivos que del mercado perfectamente podrían entrar comprado acá con un stop bajo bajo esta zona ¿ok? o esperar que el precio llegase o a través de puede puede esperar a través por ejemplo de un buy limit en la zona de la cola de esta vela ¿ok? y ahí aprovecharlo ¿queda claro el uso del martillo ahora otra vela que si se fijan bien es exactamente igual a la que hemos visto recién es el hombre colgado ¿ok? pero este tiene totalmente signo bajista esto proviene después de una tendencia alcista luego de tres velas mayor a tres velas obtenemos esta información y luego de esta forma aparece una vela bajita por ejemplo Luis aquí me está indicando de que él encontró un martillo en euro dólar justo en cuatro horas por ejemplo vamos a ver el euro dólar en cuatro horas claro podrías haber tomado esa podríamos estar tomando esta como martillo ¿ok? y la comprobación era haber entrado por ejemplo en largo según lo que estamos diciendo acá posee una tendencia bajista mayor a tres ¿ok? aunque el cuerpo es un poco más pequeño fíjate y por ejemplo acá está en una zona de sobre de sobrecompra puede ser perfecto una entrada en largo en euro dólares en estos momentos ¿ok? una de las desventajas que tiene el tipo de vela japonesa es que te puede dar muchas interpretaciones de compra de entrada del mercado de gestión de riesgo pero no te dice en qué momento salir para eso tendríamos que confirmar podríamos confirmar a través de otro patrón de giro hasta dónde puede llegar ¿ok? e incluso podríamos ya estar viendo posibilidades según lo que me está diciendo el mercado vamos a ver cómo está esta la vamos a hacer en vivo para ver si nos sirve vamos a ver cómo sigue esta operación ¿ok? y ahora el hombre colgado esto es exactamente igual la forma pero previene de una tendencia alcista en el cual nuevamente tiene las mismas características pero sí luego de esta aparición luego de esta aparición podría viene a tener una vela bajista cuya condición es que el precio de cierre sea el precio de cierre sea menor al precio de cierre del hombre colgado ¿ok? y aquí es nuevamente también se da en un mercado sobrecomprado y la confirmación que la siguiente vela posee un precio de cierre menor al cuerpo del hombre colgado en este caso no está muy bien hecho pero por ejemplo bueno aquí me faltó un poco podría estar en duda en duda esta fotografía pero lo utilicé dado el tiempo tenía que presentar una la postude por dos cosas uno bueno tiene alguna imagen de martillo ¿ok? fíjense que el precio de cierre de la segunda vela es inferior al cuerpo del martillo ¿ok? y además está en una posición de sobreventa el RCI fíjense que después de eso me presenta aquí hay una clara interpretación de lo que hemos visto si en la primera vimos el salto la comprobación de soporte aquí esto me entrega una comprobación de resistencia ¿ok? nosotros hubiésemos entrado acá hubiésemos colocado unos topos acá arriba ¿cierto? y fíjense lo que hace el precio en las tres sesiones en la segunda sesión intenta ir a buscarlo pero ya ya es muy es muy débil la la opción compradora y cae nuevamente y se confirma el patrón de cambio del hombre colgado y el otro que también aparece bastante lo pueden encontrar bastante importante es la estrella fugaz ¿ok? la la estrella fugaz también tiene un signo bajista se representa pues como un martillo invertido en el cual presenta la sombra superior larga ahora el cierre es muy similar al precio mínimo proviene después la tendencia alcista de mayor tres velas nuevamente mercado sobrecomprado y aquí también es el empuje alcista o comprobación de resistencia lo que estábamos viendo en el si se fijan podemos ver lo podemos ver acá comprobación de resistencia ¿lo ven? aquí tenemos una y aquí vamos a ver el ejemplo de vamos a ver el ejemplo de otro aquí nuevamente aparece aparece el la estrella fugaz y mercado sobre sobre comprado perdón y se destaca la tendencia bajista en el precio bueno las 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 distintas velas que componen más de más de de dos o más velas no es nada más ni nada menos que una combinación de pautas ¿ok? ustedes pueden tener tres, cuatro, cinco velas pero si ustedes van sacando desde ese patrón por ejemplo lo vamos a hacer más siempre con dos velas solamente en el cual tenemos el mínimo uno el máximo uno el precio de apertura uno y el cierre uno ¿ok? y tenemos una vela dos en el cual tiene su respectivo mínimo máximo precio de apertura y precio de cierre si ustedes combinan estas dos velas perfectamente van a encontrar un patrón que ya hemos visto en este caso encontramos un en la estrella fugaz por ejemplo en el cual utilizamos el precio de apertura de la vela uno el precio de cierre de la vela dos el máximo entre los dos que en este caso es el máximo dos y el mínimo entre los dos que en este caso es el máximo uno y esta vela combinada por ejemplo ya me está dando un patrón bajista para el precio aquí vamos a ver el primero la nube oscura signo totalmente bajista y cuál es su característica que son dos velas largas en la cual la primera es una vela larga al alza al cista y la segunda vela larga tiene que ser bajista pero con una condición que el cierre de la vela larga bajista se encuentre bajo de la zona media de la vela larga al cista esto me va a explicar meramente una corrección en el precio y es un patrón de giro bastante importante si ustedes ven acá no sé si lo pueden visualizar bien este yo creo que lo pueden visualizar mejor por ejemplo este que es el oro fíjense existe una vela larga al cista luego existe una una vela negra que supera el precio de cierre supera el 50% de esta vela al cista esto ya es una esto es ya una parte de la pauta de la nube oscura ok la nube oscura entonces es entre dos velas largas la primera al cista la segunda bajista y la característica que la tendencia bajista supera la zona media el precio que cierre de la de la bajista supera la zona media de la antecesora y ese es un pan de patrón nuevamente si lo combinan con un con un oscilador en el cual les muestro una una sobrecompra perfectamente es un patrón de giro que podrían estar utilizando para regresar trading acá fíjense este es el dólar americano contra la moneda sudafricana nuevamente aquí está más claro hay una vela alcista la vela bajista supera el 50% el precio de cierre y perfectamente ahí hay nuevamente sobre compra perdón existe la tendencia bajista queda claro la nube oscura bueno es una muy buena pregunta Mauricio me pregunta que explique el RSI cuando está sobrevendido sobrecompra mira Mauricio aquí tú puedes ocupar distintos indicadores vamos a hacer un paréntesis de dos segundos solamente indicadores tú tienes tanto indicadores de tendencia como la media móvil la banda de Boringer el parador XAR etcétera y indicadores de oscilación ok entre el RSI el MACD y el oscilador estocástico que eso lo hemos utilizado ok por ejemplo el RSI cuando está en la parte en la parte inferior a 30 en la parte inferior a 30 es una sobreventa ok el mercado ha estado intentando liquidar este ha estado intentando liquidar este activo pero fíjate y pero cuál es la impresión cuál es la la manera de interpretarlo el cruce de esta media fíjate que está en una media de 14 si rompe la media de 30 es una muy buena señal de compra ok aquí se compra en la parte superior aquí ya está una aquí está aquí está está sobrevendido aquí comprar aquí está sobrecompra hay una zona de sobrecomprado ok en el precio en el cual el cruce cuando este por ejemplo aquí fue algo mínimo superó el nivel de 70 y luego lo cruzó a la baja aquí es una señal muy buena señal de venta sobre 70 es una señal de sobrecompra bajo 30 es una señal de sobreventa ok ¿te queda claro Mauricio? en cambio este es el RSI por ejemplo veamos rápidamente uno más veamos el estocástico coloquemos el estocástico que está acá fíjate el estocástico también te mide exactamente igual pero los niveles son de 80 y 20 bajo los niveles de 20 es una la misma situación es una sobreventa esto sobreventa y la parte superior de 80 es la sobrecompra ok cuando cuando se da un cruce de estas dos medidas sobre sobre los 80 es una muy buena señal de venta y un cruce abajo de la zona 20 es una muy buena señal de compra ok ya vamos a apurarnos un poco en esto ya vimos luego viene la pauta penetrante que es exactamente igual a la nuda oscura pero a la inversa se presenta una vela larga perdón una vela larga aquí está aquí está confuso es una vela larga bajista y la segunda vela es una vela larga alcista y es la misma interpretación que el cierre la vela larga alcista esté sobre la zona media de la vela bajista y fíjense la combinación de estas dos nos da un nos da un martillo muy bien aquí tenemos por ejemplo una combinación y aquí le quiero hacer una consulta por ejemplo este está correcto la vela bajista negra es superada ampliamente por la vela alcista por ende y en un mercado de Alex que sería este nivel bajo 30 perfecto sobrevendido así es y fíjate que de ahí podría dar una señal de compra en el en el activo en este caso en la acción de Santander pero ojo mucho mucho ojo acuérdense estas son pautas estos no quieren indicar 100% la venta porque fíjense acá fíjense acá encontramos una pauta penetrante una vela baja ok bastante grande y pero luego una vela alcista que supera la zona medio y su precio queda sobre la zona medio pero fíjense lo que aquí que habían hecho habríamos entrado acá con un stop en este nivel fíjense lugar de sobreventa perfecto muy buena entrada pero fíjense el mercado rompe tu resistencia rompe tu perdón tu soporte y va a buscar un precio inferior y nuevamente entra el nivel de sobreventa y desde ahí empieza su rumbo alcista así que tengan que tener bastante cuidado no no den por confirmación 100% fíjense manténganse informados y vean lo que están y vean cómo se está comportando el mercado luego viene la pauta envolvente aquí es que esto es muy importante la pauta envolvente es la más importante la que puede aparecer con mayor facilidad y lo van a estar viendo en muchos seminarios de price action es aquí cuál es la condición de que el segundo cuerpo real debe volver a los anteriores porque digo a los anteriores porque esto puede ser perfectamente como lo habíamos visto en el mercado en zona lateralizada si se fijaron bien y se van a fijar después cuando ya les manden las presentaciones de que cómo se rompen esas lateralizaciones por velas que envuelven esa zona puede ser por ejemplo si esto es una pauta envolvente alcista dado dado que la vela mayor es una vela blanca y es la vela mayor acá es una vela bajista por ende esto es una vela envolvente bajista fíjense ¿qué es lo que estoy diciendo? fíjense hay una zona lateral ok bastante doys ok por todos lados aquí empieza a haber alguna confirmación pero fíjense aparece luego esta vela esta vela negra que envuelve envuelve no solo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez patrones ¿qué estamos viendo acá? son quince minutos son casi dos horas y media envueltos por una sola vela este es un patrón envolvente al ser envuelta por una bajista perfectamente aquí podría estar la zona la zona de venta mi stop blusa acá arriba y en primera instancia voy a buscar el ancho el ancho de este patrón que lo conforme acá fíjense lo resolví en la segunda vela en tercer y en el segundo caso voy a buscar el largo de este patrón que me dura acá bueno que si lo hacía bien me llegaba hasta más o menos acá ¿ok? pero esta es la identificación que tienen que ver ojo aspecto relevante las pautas envolventes se convierten en soportes y resistencias ¿ok? la zona que se está creando acá fíjense la zona que se está creando acá esta es la pauta envolvente esta es una resistencia bastante importante luego se la pueden ver nuevamente recuerdo combinen combinen con indicadores de osciladores les va a hacer una mejor interpretación es importante comparar el tamaño de los cuerpos reales de la pauta envolvente ¿a qué quiere decir esto? mientras más grandes los patrones los patrones los patrones estén antes de la de la vela larga mientras más grandes estos patrones estas velas y la vela que envuelve todo mayor será el impulso que tenga el la pauta envolvente y tercero mucho cuidado cuando la pauta envolvente proviene después de un doy porque puede ser acuérdense después de un doy no puede significar puede que sea solamente un descanso de la tendencia y no nos marque el giro en el precio el arami es exactamente igual a la a la pauta envolvente pero en vez de en vez de en vez de en vez de envolver al final toda la pauta el arami envuelve al principio ¿ok? fíjense acá y si ustedes han observado que es el mismo gráfico anterior fíjense como esta pela grande este cuerpo real envuelve la gran mayoría de los cuerpos los cuerpos siguientes ¿ok? y fíjense que ahí fue recién roto este arami se proyecta el ancho perfecto se proyecta el largo casi igual ¿ok? ¿ok? les voy a dejar esto que es un poco más de culturas que ya me está abrazurando porque hay un seminario a las 3 a las 4 y media para que veamos los otros 3 que son muy interesantes estrella despertina signo bajista se compone ya de 3 gráficos fíjense que a ustedes les debe dar exactamente igual el número de gráficos ya que si aprenden a hacer la vera combinada perfectamente ya sabrán la presión o el signo que tenga la pauta que están creando ¿ok? en el cual en esta se compone de 3 de 3 de 3 velas ¿ok? la tercera vela refleja la fuerza salvajista y nuevamente tiene que cumplir que el precio de cierre de esta tercera vela supere la zona media de la vela número 1 o de la vela blanca ¿ok? mucho ojo que este patrón es una zona de resistencia bastante segura si ustedes vieron este patrón formándose coloquen el stop loss sobre el número 2 y perfectamente podrían aprovechar una muy buena tendencia bajista el segundo la estrella dojibe espertina ¿ok? que en primer lugar signo bajista deben detectar una tendencia alcista ¿ok? tendencia alcista previo a un cambio ya sabemos que los giros pueden crearse en este caso una zona de sobrecompra del activo luego en la segunda sesión existe un doji que está entre dos gaps y en la tercera sesión existe una vela bajista pero en la separa del doji otro gap esta es una tercera es una la estrella dojibe espertina interesante interpretación de patrones bajistas por otro lado y por último vamos a ver la estrella Lucero del Alba o estrella matutina es exactamente muy parecida a la estrella vespertina pero con un signo contrario también presenta una vela bajista luego una segunda vela que también está por sobre el precio el precio de de cierre está bajo el precio de apertura perdón el precio de cierre de la vela uno y la vela tres nuevamente supera la zona media ninguno de los tres cuerpos que forman el patrón se tocan en la vela combinada mientras más ingrese en la vela tres o sea más penetre la zona la zona media de la vela uno mayor sea el impulso alcista que tenga este activo ok dudas consultas que nos quedan cinco minutos vamos a colocar el stop loss acá para aprovechar ok ah Luis me pregunta claro que pasa que cuando este martillo que está yo que que hay que ha visto que pasó pero fíjate este martillo este patrón ya fue deshecho fíjate que el precio rompió la 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 mecha la mecha inferior larga de este martillo por ende este patrón de cambio ya no no vale ok entonces tendrías que tener mucho ojo ya que si este este martillo en zona de sobre de sobre de sobreventa fue fue fallado mucho ojo con la interpretación de este que también podría ser nuevamente fallado y quedarse en la zona de sobreventa por más tiempo por eso es muy bueno ir interpretando esto con respecto a lo de stop así es podría perfectamente correr el mismo el mismo destino que este martillo anterior la gran ventaja la gran ventaja de este tipo de patrones es que estás corriendo con claro en este caso que estoy viendo un gráfico de cuatro horas claro es perfectamente es un gran riesgo que estás asumiendo por eso lo que te digo al aparecer un signo una bauta espera espera los siguientes patrones aquí yo me adelanté aquí me adelanté para aprovechar para explicarles cómo podría ser una apertura pero fíjate que si tuviese esperado tres sesiones después fíjate que tampoco es muy claro es muy claro que quiera seguir aumentando ese patrón de cambio ¿ok? Alex me pregunta si ponemos niveles de RSI de 20 y 80 ¿sería más seguro? no no, no no sería más seguro con respecto a RSI acuérdate que cada uno de este tipo son diferentes combinaciones una fórmula especial de RSI ¿ok? que se van directamente con respecto a diferentes tipos de medios para eh yo no te recomiendo que cambies los parámetros de 70-30 ¿ok? a mí me ha resultado bastante bien el RSI en 14 ¿ok? me ha dado bastante eh resultados porque también aplico un poco de señales anticipadas que lo van a ver también en el seminario de chartismo que se los voy a se los voy a se los voy a recomendar mira lo recomendable Mauricio yo lo que hago son dos cosas uno fijo un poco la la visión de largo plazo a través de un gráfico de 4 horas ¿ok? y luego veo por ejemplo aquí perfectamente veo una tendencia bajista del euro por ejemplo ¿ok? pero como les dije en qué estado en qué fase del precio está en qué fase de esta tendencia está claro eso me lo da por ejemplo el gráfico de 15 minutos fíjate que ya está comparándose un poco fíjate acá que queda más claro el martillo que estamos utilizando Luis ¿ok? y fíjate que aquí ya se está desprendiendo ¿ok? se desprende acá una tendencia alcista con respecto al podríamos haber entrado aquí podría haber sido perfecta la entrada en 15 minutos y aquí podría haber tomado la decisión de entrar o no al mercado fíjate aunque ¿ok? y aquí se van fijando yo también ocupo mucho 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 este 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 indicador personalizado voy a hacer el zigzag y te voy a ir mostrando los patrones cómo se va yendo fíjense como te va mostrando las señales los mínimos los máximos y te va haciendo un poco te va dando un poco más de patrón con respecto a los giros del mercado bueno más preguntas con respecto al tema de velas bueno espero que les haya ayudado no no hayan tenido no ah Pedro me pregunta el zigzag que indicador es no es uno personalizado que le entrega Meta Raider que te va juntando los máximos y mínimos en un periodo ok por ejemplo de este patrón aquí se descubrió un patrón de cambio en el cual te marcó pero te marca siempre luego del giro posterior por ejemplo este giro te lo va a generar cuando se haya generado este se genera perdón se genera se genera este y este giro te lo va a generar recién cuando ya exista un máximo una vela que presenta un máximo con respecto a esto si se va a generar si no si no te puede permitir ayudar para ver alguna interpretación pero no solo es solamente una conjunción de mínimo y máximo en un periodo de tiempo así de simple ok espero que les haya servido cualquier duda por favor comuníquense si necesitan la presentación manden un mail a office arroba x direct punto cl y cualquier duda que tengan por favor les doy el mío es pablo punto moreno arroba x direct punto cl yo estoy encantado de recibir las consultas con respecto al gráfico podemos ir comparando y podemos ir debatiendo acerca de lo que están viendo sería un honor y un placer ayudarles a mejorar el trading y sobre todo a que tengamos ventajas con respecto a este tipo de mercado por mi parte me despido ha sido un honor que tengan una muy buena tarde y sobre todo que tengan un muy buen trading todos y nos vemos en un próximo seminario que estén muy bien adiós